Las propuestas son muchas, las mochilas son un elemento que hace dos años que no se estaban trabajando por el tema de la pandemia. Los últimos modelos nuevos que ingresaron fueron en el 2020, que no se vendieron. Y en el 2021 nosotros ya no compramos, porque tampoco se fabricaron modelos nuevos. Y bueno, recién ahora en el 2022 las marcas están sacando los modelos, digamos. Así que bueno, sí, hay variedad, variedad de modelo, variedad de precio y variedad de tamaños. Comencemos con variedad de modelos, porque hay algunas con carritos, otras sin. Sí, o sea, está la con carrito y la sin carrito, pero a su vez se divide en los diferentes tamaños. Están las más chicas para los nenes que inician primer grado y segundo, y después están las más grandes para los chicos que van a grados superiores, que necesitan llevar más cosas. Está la marca FUTY, que es una de las marcas premium, digamos, que tiene todas las mochilas que tienen lentejuelas, que tienen luz, algunas musicales. Y bueno, después de ahí para abajo las otras más económicas. ¿Son marcas nacionales o son internacionales? No, hay de todo. En las mochilas hay mucha marca nacional y está la marca importada. Algunas son una obra de arte, me parecen. Contanos de precios, que es lo que muchas mamás quieren saber. Sí, bueno, nosotros tenemos una, no sé si llamarlo promo, un outlet, que son modelos viejos, que han quedado, que arranca desde 1.500 pesos, que son, como te decía, modelos de años anteriores, y de ahí hasta las 11.000 pesos. Bien, para todos los bolsillos, pero desde 1.500 pesos se puede tener una mochila de buena calidad. Sí, desde 1.500 pesos puede llevar, porque son mochilas de marcas, en realidad, de modelos viejos, que cuestan, nosotros las pusimos a ese precio para que se puedan vender y que cada, el que quiera pueda llevarla. Muy bien, ¿y las formas de pago? Y formas de pago trabajamos con tarjetas locales, nacionales y billeteras Santa Fe. ¿Ya comenzaron mamá, papá, alguna tía, alguna abuela a preguntar? Sí, ya comenzaron a preguntar y ya se están vendiendo, porque como te decía, que hace dos años que no se compran mochilas, como que los chicos es como que están queriendo renovar, digamos, así que sí. Muy bien, ¿el horario comercial deber? El horario comercial es, por este mes todavía, de 8.30 a 12 y de 17 a 20.30.